Esta canción está dedicada para todas las madrecitas de todo el mundo de parte de banda ¡Los traviescos! Espero que les guste y nos ayuden a compartirlo ¿Y qué me diste tu vida, tu amor y tu espacio? A ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel, querumín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Tengo otra presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviosa Tu nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel, querumín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Día porque en su Rinz Día porque en su Rinz ¡Gracias!